Esta mañana, en la sesión del Congreso del Estado, durante la toma de protesta a los diputados suplentes, se vivió un intercio intercambio de señalamientos entre el diputado Miguel Ángel Covarrubias y el diputado Vladimir Zainos Flores. Covarrubias, al tomar la tribuna, destacó públicamente obras realizadas en el municipio de Tepeyanco durante la pasada legislatura, acusando a Vladimir Zainos de apropiarse de su trabajo. A pesar de que el presidente de la mesa directiva señaló que este tema no estaba relacionado con la sesión, se le permitió a Vladimir Zainos responder por alusión personal, quien expresó su indignación hacia Covarrubias, a quien señaló de corrupto por supuestamente haber gestionado obras utilizando el llamado Fondo Moches, un recurso asignado a los diputados de la pasada legislatura, donde se evidenció el pedido de comisiones al entregar estos recursos. Zainos destacó lo absurdo del trabajo realizado por el legislador Covarrubias al utilizar el Congreso para presentar iniciativas sobre temas tan triviales como la quesadilla, lo que evidenció su falta de congruencia entre sus palabras y acciones al recordarle la ocasión en que se orinó en el transporte público. Este episodio, además de ser lamentable, reflejó la necesidad de un mejor nivel de discurso y representación por parte de los legisladores tlaxcaltecas, destacó Zainos. Fue una gestión de su servidor como anterior, el dictador y no de Vladimir Zainos. La construcción de la pechufre de la secundaria del 1912 fue una gestión de su servidor y no del diputado Vladimir Zainos. La relación de los ciudadanos que fueron beneficiados desde el municipio de San Damián, Tessolo, al municipio de Etepeyanco, de manera directa, estos recursos fueron entregados desde la presidencia municipal de San Damián, Tessolo, a ciudadanos del municipio de Etepeyanco. El pueblo de Etepeyanco no merece esto. Somos un pueblo de Etepeyanco, no somos corruptos, que no mentimos, que no presionamos. Es muy fácil querer engañar a los ciudadanos en el discurso. Pero en los hechos hubo un presidente de Etepeyanco que se llamó Vladimir Zainos Flores y que era responsable de la gestión en el municipio. Y claro, estoy orgulloso y lo vuelvo a decir y lo sostengo. Hay gente que está molesta porque truncamos lo que hacían, corromper al pueblo. Dice una frase, malditos aquellos con sus palabras de fin al gobierno y con sus hechos lo traicionan. Y el lucro, el fondo noches fue eso, traicionar al pueblo. No robar, no mentir. Y eso también que quede muy claro, la nocia en verdad va a ser en el mes de mayo. Y efectivamente, tiene un tiempo de vida corta, pero sin duda, tiene luz propia. Es muy fácil venir aquí a demeritar a la gente, a rebuscar en el desconocimiento, ofender, denigrar, acusar. Lo que en algún momento nos debería preocupar es tener un nuevo discurso. Por una parte, hablar de apoyo a los ciudadanos, decir que somos buenos, que defendemos al pueblo. Pero por otra, solamente hay enriquecimiento, solamente hay corrupción, hay cinismo. Y aún así, ocupan esta tribuna que es del pueblo cascateca para venir a decir una sarta de mentiras, de ofensas. Y principalmente, me queda claro, que la desesperación hace que la gente pueda tomar ese tipo de actitudes. El nivel de discurso político y cascateca debe ser otro. Los ciudadanos merecen otro nivel de discurso, principalmente de los ciudadanos. Imagínense, venir a visitar sobre temas como la casadita, o como ese tipo de cosas, es una verdadera recibida al pueblo cascateca. Y no uso la tribuna para venir a dar discursos o para venir a hacer circo, marrón y teatro. Hay que asumir la responsabilidad que todo lo que las cascatecas nos han conferido. Pero también, si quiero ser muy claro, hay que ser original, hay que tener identidad propia. No hay que pasarnos copiando los discursos o los programas de televisión, o andando enseñando visiones. Hay que asumir la responsabilidad, porque quien no la asuma, sin duda, como cualquier ciudadano, se va a andar arruinando los vehículos, en los carros, en las fiestas, y va a ir a pedir el apoyo de una u otra forma de los ciudadanos, hay que tener un poquito de circo. Hay que darle la oportunidad también a aquellas personas que de forma responsable han hecho las cosas. Insisto, estamos en el apoyo contundente, no robar, no traicionar y no mentir, no a la conmoches y no a la corrupción, sí mismos. Gracias.